Al menos 20 personas fueron detenidas tras un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Tizapán, El Alto, en Jalisco, en los límites con Michoacán. Hasta ahora, ninguna autoridad ha brindado información sobre lo ocurrido y no se han reportado personas muertas o heridas. La información extraoficial que ha circulado indica que alrededor de las 12 horas de este jueves en la comunidad de Mismaloya, un grupo armado se enfrentó con elementos de la Guardia Nacional, generando un intenso tiroteo que derivó en la detención de más de 20 personas. La Fiscalía de Jalisco informó que la Fiscalía General de la República se haría cargo de las investigaciones y en la Delegación Estatal de la Dependencia Federal se informó que serían la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional las que se encargarán de dar información sobre lo ocurrido.